Finalizado el primer evento del juego, con el primer banner de la primera Nike limitada, y ahora damos el siguiente paso al siguiente evento con la siguiente Nike limitada. Este evento tiene por nombre Hitech Toy, pero antes de pasar al evento, primero veamos lo que viene junto con él. Primero, la nueva Nike SSR llamada Laplace, de elemento hierro y usuaria de lanzacohetes. Mañana espero estarles trayendo su guía de personaje. Luego, tenemos un login bonus, o sea que si nos conectamos diariamente, estaremos recibiendo una serie de recompensas por 7 días consecutivos, que son desde 300 cristales, hasta 3 Advanced Recruit Vouchers y 10 Recruit Vouchers, o sea 3 tickets para el banner limitado y 10 para el permanente. Además de materiales para mejorar a nuestra Nike, se encuentran moldes morados para una tirada de ese gacho especial, y 10 naranjas para el otro especial. Ahora sí, pasando al evento, los stages de batalla son exactamente lo mismo que el evento anterior. Tendremos 5 de una estamina especial al día, para poder hacer 5 stages, de los cuales los stages normales los podemos hacer desde ya, pero el modo Heart se desbloqueará días más adelante. En la tienda podremos comprar con cristales del gacha, más estamina para hacer más intentos de los stages, donde recuerden que los stages les dropearán, además de materiales, un ítem especial que es para el evento, y que igual que el evento anterior, algunas Nike tendrán bonus de probabilidad de que dropeen cierta cantidad del material. En este caso serían 50 del material. Si pasamos por primera vez a algunas stages, tenemos misiones que nos darán varios del material del evento. Este material lo ocuparemos para un minijuego que tiene el evento, el cual es un juego de mesa donde ocupamos 40 del material del evento para lanzar un dado, y dependiendo de donde caiga la plaza en el tablero, obtiene bonificaciones que hace que la barra de abajo que dice Hero Power, aumente hasta llegar al tope. Hay algunos puntos del tablero que nos harán perder puntos de la barra, por lo que tenemos que tener suerte de que nos salga bien todas las tiradas, y cada vez que completemos la barra, ganamos recompensas, siendo en total 10 tickets para el gacho normal y 7 para el limitado, a lo cual si lo juntamos con las recompensas de Login, tenemos 20 tiradas para el banner normal y 10 para el limitado, esto hasta que llenemos la barra de Hero Power un total de 10 veces. Luego de esas 10 veces, solo estaremos consiguiendo maletines con Car Dust, así que pueden ver la importancia del material del evento. Por ello, para conseguir la mayor cantidad posible, necesitamos llevar nikes que tengan probabilidad de dropear 50 de este material, a lo cual les hago mención de que estos porcentajes son acumulativos, teniendo 60% Laplace, 40% Maxwell y Drake, 30% Volume, Emma y Diesel, y 20% para Rappi, Anis y Neon. Yo me llevé a Laplace y Drake, que solo con ellas yo obtengo el 100% que es el máximo de probabilidad, y aquí demuestro todas mis stages donde me dropearon 50 del material en cada una, ya que tenía el 100% de probabilidad. ¡Gracias! 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 A diferencia del evento anterior, esta vez los stages que se pueden repetir, les darán un mínimo del material por si no tienen una nike con probabilidad, o no alcanzan una probabilidad mínima para que les dropee más seguido. Y esto sería todo, lo importante es hacer todos los días sus 5 stages, llevar las nikes que ustedes tengan y que tengan bonus, y todas las que puedan para lograr mayor probabilidad de que les dropee los 50 del material. Luego, tirar los dados en el mini evento para llenar la barra hasta el máximo, un total de 10 veces, para que tengan todas las recompensas. Y esto es básicamente el evento. ¿Qué les parece? Antes de terminar, hacerles mención que ya acabé de agregar datos a mi base de datos de nike. En la descripción, se los estaré compartiendo, y en la página inicial, doy información de lo que pueden encontrar en el Excel. Solo me faltan algunos retoques de listados, pero eso lo estaré agregando poco a poco. Y ahí mismo lo pongo, pero decirles que habrá dos bases de datos. Uno que es el público, donde estarán todas las nikes que están en el juego, y el otro que será solo para miembros, de Tier 2. Las diferencias serán que la base de los miembros del canal Tier 2, estarán nikes liqueadas con su propia sección, como las demás nikes, con la información que haya en el momento de esa nike liqueada. Además de actualizar con anterioridad, las skills de las nikes nuevas que vayan a recién salir. Que igual será información de leaks, pero así se harán una idea de qué hacen y cómo serán sus datos finales, ya que suelen cambiar. Como ha pasado con Laplace, pero no voy a tocar ese tema. Recordar que esto lo hice completamente solo, así que aprecio todo el apoyo que le den a la base de datos, además de que ahí estaré colocando mis guías de personajes según lo vaya haciendo. Y acepto sugerencias de cosas a agregar a esa base de datos a futuro. Y si un creador de contenido usa de referencia mi base de datos, por favor solo pido créditos por el trabajo hecho. Y si quieren colaborar para algo de la base de datos o del juego en sí, tienen mi correo en mi perfil y en la descripción donde me pueden escribir. O me escriben al privado de mi Twitter, que también estará en la descripción. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte para llegar a más personas. Un agradecimiento muy grande a los miembros del canal, y si tú quieres ayudar, dale al botón de unirse. Soy Cami, y hasta un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!